El reclamo que hacemos ahí es que, bueno, que nos garantice la guardia de seguridad, que sea una guardia de seguridad efectiva, en este caso, digo, con presencia policial, dudablemente que no, no tenemos presencia policial en lo que son las cabinas y es uno de los temas que nos preocupa hoy. Pero hay otro aspecto que tiene que ver en seguridad ahí, que también, o sea, carecemos ahí, o sea, otra garantía que también es consecuencia también producto de que, bueno, de que podríamos, o se pueden prevenir algunos robos con medidas anticipadas, ¿no? Las recomendaciones que hay, o sea, que deberían de ser de 3 a 4 guardias por turno, en realidad eso no existe, no existe en ninguno de los peajes, existió por poco tiempo lo que era el peaje de Pando a partir de que robaron hace un tiempo atrás, o sea, hasta el 30 hubieron 4 guardias de seguridad en el peaje de Pando, en la notornidad, y a partir del 30, o sea, a partir del primero de este mes, ya esos guardias no tenemos, o sea, nos redirigieron a dos personales de seguridad.